qué tal amigos sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña en el programa de hoy vamos a continuar presentando personajes de nuestro santa cruz algunos ya no están con nosotros otros continúan aportando a esta bella tierra hoy vamos a conocer al arquitecto víctor hubo limpias ortiz conozcamos víctor hubo limpias ortiz santa cruz de la sierra 20 de octubre de 1961 arquitecto historiador académico y ensayista investigador de la arquitectura el urbanismo y la ingeniería en bolivia hijo de eduardo limpias vargas y terry ortiz de limpia se graduó como bachiller en el colegio la salle formándose como arquitecto en la universidad de santa úrsula de río de janeiro en 1985 obtuvo su maestría en la university of texas de austin texas en 1990 realizó estudio de posgrado en bélgica 1996 y obtuvo doctorado en ciencias de la educación en la universidad de san francisco javier de chuquisaca el año 2009 su actividad académica se desarrolla en la usa desde 1985 como docente de la carrera de arquitectura e historia diseño y urbanismo como jefe de carrera en los años 1986 al 1994 y decano de la facultad desde 1995 ha contribuido al desarrollo de programas académicos investigación e interacción social que han dado prestigio internacional a la facultad ha sido docente visitante a nivel de pregrado y maestría en universidades de eeuu y bolivia y es catedrático de programas de maestría en la misma UPSA desde la cátedra promovió la investigación del patrimonio arquitectónico de santa cruz beni y pando como consultor ha desarrollado investigaciones de mercado inmobiliario planificación estratégica educación y cultura como arquitecto ha diseñado y construido más de 70 viviendas y edificios entre los que se destacan cuatro complejos deportivos y varias sedes comerciales y administrativas el consulado de honduras la corte departamental electoral y el centro de convenciones de la UPSA como investigador de la historia de la arquitectura y el urbanismo y de la teoría de la educación ha publicado artículos y capítulos en libros compilaciones y publicaciones internacionales de argentina brasil colombia eeuu honduras y perú además de las nacionales ha dictado conferencias más de 10 países sobre arte cultura y arquitectura boliviana entre sus libros se destacan cobija arquitectura y urbanismo editado en 1999 santa cruz de la sierra arquitectura y urbanismo el 2001 el obispado de santa cruz de la sierra cuatro siglos de fe en el oriente boliviano entre los años 1605 y 2005 fue publicado en 2006 en coautoría historia de la ingeniería cruceña en 2007 las ferrovías y la carretera que transformaron el oriente boliviano en la época en 1938 1957 y fue editado el 2009 UPSA 25 años de excelencia académica también el 2009 el plante chin medio siglo de urbanismo moderno en santa cruz el 2009 ha editado compendios de arquitectura boliviana el 2003 y cruceña contemporánea 2006 y fue promotor y director de la investigación y la edición de la enciclopedia del oriente boliviano publicada por la municipalidad en santa cruz del 2010 en miembro de número de la academia boliviana de historia y de la sociedad de estudios gráficos históricos de santa cruz fundador y primer presidente de la asociación de facultades y carreras de arquitectura de bolivia los años 1997 al 2003 con lo que promovió los primeros encuentros y cursos de estudiantes de arquitectura en bolivia miembro del directorio del centro boliviano americano y otras instituciones profesionales y culturales ha merecido varias distinciones en reconocimiento a su aporte a la profesión y a la comunidad siendo el primer arquitecto boliviano en recibir el premio internacional juan torres higueras de la federación panamericana de arquitectos ella no sabe que tiene covid porque casi no tiene síntomas así contagió a su tía él no sabe que tiene covid porque no tiene ni un solo síntoma así contagió a su abuelo ella no sabe que tiene covid porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre así contagió a su mamá sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no pero muchos siguen haciendo lo que no falta menos pero hay más coronavirus que nunca y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja no hagas lo que sabes que no hay que hacer porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo ya las que más querés es simple o nos cuidamos entre todos o nos cuidamos entre todos no hay otro chau 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 Gracias.